Víctor Cicini, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este remate de Alfredo Giusti, 20 años. 20 años, ¿y qué remate, Víctor? La verdad que muy lindo remate, con mucho interés por el toro de bajo peso al nacer, como pudieron verlo, realmente sorprendió un poco y decíamos por ahí que tendríamos que haber arrancado con eso, porque bueno, el otro toro estaba en una media de 35, 37, 34 mil pesos y ahí estuvo el promedio, me parece, pero bueno, evidentemente hay mucha gente entorando vaquillona de 15 meses y este toro, que es una no exclusividad, sino que es una marca de la cabaña, de Giusti, realmente se vendió con mucho interés y con un promedio muy bueno, creo que debe haber sido por lo menos 40, 43 mil pesos de promedio. Sí, sin duda, y son toritos probados y aprobados. Sí, sí, por supuesto, a ver, el mercado te marca, el mercado marca, aparecieron los toros muy buscados, vos viste que en un momento había que pedir 50 mil o 48 mil pesos la elección porque había ofertas de 42, 43 a llevarse el trío, a llevarse dos toros, pero bueno, el mercado te lo marca, tanto el toro este de bajo peso al nacer como los otros que estaban elegidos y bueno, el resto es a la pelea, así que bien, muy contentos, creo que ha sido un muy buen remate, las vaquillonas también se vendieron bien a un precio razonable, ternero chicuelón, pero bueno, la hacienda de Giusti, la hacienda rústica, buena genética y bueno, creo que ha sido un buen remate para la cabaña y para los compradores. Sin duda. ¿Y este fin de semana a todo Rauch? Este fin de semana sí, con el tema del paro del Senasa, la firma va a realizar el remate general mañana 30, el sábado los toros de San Manuel de Miquel Arena, así que bueno, ha sido una semana que hemos tenido mucho trabajo acá en Rauch, gracias a Dios, una semana que más allá del trabajo, todos los años, las cabañas, los que tienen sus clientes por intermedio del Cade al Velo, toros que se venden con entusiasmo, con gente que está tratando de volver a armar su rodeo, así que bueno, muy contentos de la parte vendedora, de la parte compradora, todos muy contentos.